Lo que veas o no, la suerte está allá, lo que veas o no, no puedo cambiarla, la realidad, y así me avisas, y el cuello te ganará. La misma verdad, tiene mil caras, depende de quién, sabré preguntarla, pues de hoy, ya se ve, mañana me mata. La misma verdad, tiene mil caras, y el cuello te ganará. La misma verdad, tiene mil caras, y el cuello te ganará. La misma verdad, tiene mil caras, y el cuello te ganará. La misma verdad, tiene mil caras, y el cuello te ganará. La misma verdad, tiene mil caras, y el cuello te ganará. La misma verdad, tiene mil caras, y el cuello te ganará. La misma verdad, tiene mil caras, y el cuello te ganará. La misma verdad, tiene mil caras, y el cuello te ganará. La misma verdad, tiene mil caras. La misma verdad, tiene mil caras, y el cuello te ganará. Gracias.